Bienvenidos al sorteo 61-60, estamos en Cafeterito Noche, para hoy lunes 16 de mayo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Luis Aralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquéralo en Apostar, su suerte y facilísimo. Y aquí está el resultado, ganador esta noche de Cafeterito Noche, es el 7486, verifiquemos juntos el resultado, ganador, el número 7486, 7486, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Anserma, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.